Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas, que sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas. No se puede entender la Iglesia sin ella. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. A ser exhorto a seguir trabajando y a hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y le hacemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre. Y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen. Sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía, para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.